La preocupación por la pobreza y por la inequidad no puede ser espasmódica. Y además debe ser consistente y coherente. Debemos preocuparnos entonces por identificar cómo podemos achicar la inequidad social en la Argentina para no caer en la lógica de tener o terminar subsidiando a los que tienen para no subsidiar a los que no tienen, que es la lógica de los países desarrollados. Yo quería decirles para finalizar que siempre se dijo, y estaba en eso cuando interrumpí con una disgresión como acostumbro, diciendo que el tema del crecimiento de la actividad económica, esto se llamó teoría del derrame en los años 90. Se nos decía que iba a derramar y que finalmente iba a llegar a todos. Esto fue con el modelo de servicios, el uno a uno, que generó el 25% de desocupación en la Argentina, la desnacionalización de importantes sectores productivos estratégicos en la economía de nuestro país y de cualquier otro país del mundo, transferencia de los servicios básicos desde electricidad, desde energía, etc. Pero también es cierto que aún con un modelo de creación de trabajo, de generación de empleo e industria, necesitamos políticas más profundas aún en materia de inequidad social. Y esta es la idea que tenemos que discutir y debatir, creo, en la República Argentina, si realmente queremos acabar o por lo menos disminuir el flagelo de la pobreza. Yo he dicho en reiteradas oportunidades que no se trata de contar cuántos quedan. Mientras haya uno solo, no estaremos en un país justo y digno. Mientras haya un solo pobre en la Argentina. Por eso digo que es un debate que debemos dar a los argentinos en los ámbitos que corresponda y fundamentalmente hacerlo desde esta seriedad y desde esta responsabilidad. Que no significa, como dicen unos, sacarle a unos, o sea, sacarle a los ricos para dar a los pobres, simplificando una fórmula para estigmatizar la verdadera discusión que se da en todos los países. No es casualidad, los que han tenido oportunidad de recorrer el mundo, no es casualidad. El nivel de Canadá, de Suecia, de Noruega, ustedes ven que es la brecha más chica entre pobres y ricos. Y en América Latina, esto no es un problema de Argentina, porque en el marco de la región, de América Latina, de América del Sur, nuestro país es uno de los mejores índices que tiene, si no es el mejor en materia de equidad. Pero lo cierto es que América Latina es el continente más inequitativo. Y ahí, en la inequidad social, está la verdadera raíz y la verdadera fábrica de pobres, en la inequidad social. Por eso, yo creo que parte del diálogo social, del diálogo institucional, del diálogo político, del diálogo entre sectores sociales, empresariales, políticos, tiene que estar abordada desde esta seriedad. Todos lo sabemos, se necesitan recursos. La clave es identificar, y estos recursos no son recursos. Yo tengo la experiencia, y muchos de ustedes, allá por los años 90, cuando se decía que se iba a sacar dinero de aquí y de allá, y que entonces se iba a solucionar todo, veo, inclusive, algunos hombres o mujeres que integraron parte de ese espacio político, que luego, bueno, devino en lo que pasó en el año 2001. No es hora de recuerdos, pero sí es hora de ejercicios inteligentes de memoria, para no volver a equivocarse, digo, ¿no? Y creo que todos los argentinos nos merecemos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad una discusión de este tono. Y hoy, el aporte concreto que estamos haciendo para profundizar las políticas que, como ustedes vieron, a partir de la asignación de recursos venimos haciendo, es precisamente incorporar el concepto de ingreso social por trabajo, cooperativizado, para organizar a la gente, para llegar en materia de salud, de educación, de capacitación laboral, no sólo al que va a trabajar, sino a su núcleo familiar. Porque una de las consecuencias más terribles que ha tenido la falta de trabajo durante mucho tiempo, de chicos que no han visto trabajar nunca sus padres, que no los han visto cumplir horarios y obligaciones, ha sido precisamente la deshumanización y la desorganización, en verdadero término, desorganización social, que esto trae aparejado. Por eso, con la misma esperanza, con la misma ilusión, con la misma convicción de siempre, pero con las mismas acciones, porque está bien tener convicciones, es muy lindo tener sueños, ilusiones y esperanzas, pero lo más lindo es poder hacer las acciones con que esos sueños y esas ilusiones se puedan llevar adelante. Hoy estamos presentando este proyecto, que lo queremos auditado, que lo queremos organizado, que lo queremos cooperativizado, que lo queremos absolutamente transparente, para que podamos seguir profundizando este proceso, que en el año 2003, con sus errores, sus carencias, sus miserias, si quieren, que todos las tenemos, ha contribuido a mejorar no solamente la calidad de vida de todos los argentinos, sino a tener un país que es escuchado en el mundo, que es mirado, y además hacer todo esto, en el marco, no nos olvidemos, porque por momentos pareciera que no pasara nada en el mundo, que todo pasara aquí en la República Argentina. Todo esto lo hemos hecho y lo seguimos manteniendo durante el año 2008, y esto que ocurre aquí en el 2009, en un mundo que literalmente se ha desmoronado, gente que viaja al exterior. Me cuenta escenas que no se ven por televisión, que no se ven por televisión, por los noticieros de esos países, pero que existen. El otro día, el CEO de Siemens, que vino a la Argentina para renunciar a los derechos, a demandarnos en el CIADI, le comentaba al Ministro Randazzo que no había visto casi ningún país que tuviera la situación de la Argentina, como la había visto la Argentina, en el marco de esta crisis internacional sin precedentes. Por eso quiero que tenemos que aunarnos, muchos los argentinos, con nuestras diferencias, nuestros matices, nuestras experiencias históricas y nuestras ideas, pero aunarnos mucho en encontrar soluciones a los problemas. Y los problemas, en este caso de recursos, se solucionan también con recursos, con ideas y con la decisión de a quienes vamos a representar. Para terminar, quiero contar algo que me contaba el doctor Zannini, que anoche tuvo tiempo suertudo de él, se fue a las nueve de la noche, yo me fui más tarde, fue a ver una obra que se llama La Tentación, ¿no?, de Pacho O'Donnell y que narra la vida de don Manuel Dorrego, ese gran patriota bonaerense que fue fusilado. Ustedes dirán, ¿por qué lo habrán fusilado? Por los que no conozcan la historia. Muy simple, porque entre el pueblo y los poderes interiores y exteriores, que lo tentaban, por eso se llama La Tentación, la obra, él optó por el pueblo y obviamente lo fusilaron. Bueno, tranquilos porque yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo, esta es parte, esta es parte de la historia del siglo XIX y también del siglo XX, y también del siglo XX. no la del siglo XXI, tal vez ya no se repitan esos fusilamientos o tal vez hayan surgido otro tipo de fusilamientos, tal vez mediáticos, ¿no?, pero pero bueno, son los riesgos son los riesgos de elegir en dónde estar y les puedo asegurar que Milito es muy joven y no me voy a arrepentir nunca de los lugares en donde estuve porque siempre estuve donde había que defender y representar al pueblo. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenos días. hasta aquí transmitieron gracias. Gracias.